¿Por qué incluir la respiración diafragmática en tu vida? Se dice que si respiras moderadamente, serás moderadamente feliz. Todos respiramos, porque si no, no estaremos viendo ni este vídeo. Pero la pregunta es, ¿respiramos de forma correcta? Mejor dicho, ¿respiramos de la forma más eficiente? Si os fijáis, la mayoría de personas tiene una respiración clavicular. Cuando decimos una respiración clavicular, ¿a qué nos referimos? Una respiración clavicular nos referimos cuando es una respiración acortada, una respiración ajetreada, una respiración que se debería dar en casos de mucho estrés o en casos de ansiedad, pero parece ser que, yo incluido, muchas personas tenemos esta respiración incluida de manera normal y habitual. Es una respiración poco eficiente porque no metemos en la fórmula el diafragma. Más adelante voy a explicar lo que es el diafragma. Respiración clavicular es una respiración acortada, una respiración donde tenemos el diafragma bloqueado. Es una respiración que se utiliza prácticamente solo la parte superior de los pulmones, por ende, no aporta demasiado oxígeno a nuestro organismo porque no permite que entre demasiado oxígeno. Es una respiración muy habitual en las personas y se considera poco eficiente, ligada a trastornos emocionales, ligada a tensión cervical, ligada a problemas posturales. Es una respiración que está como ligada a un agarrotamiento, como a una mala postura corporal. Bueno, vamos a hablar de la respiración diafragmática o respiración abdominal. No es una respiración que va a ser fácil incluirla a lo que viene a ser el todo, el completamente, todo el día. ¿Se pone a llover? Pues nada, gente, se ha puesto a llover. ¡Qué suerte tengo! ¡Bendita naturaleza! Bueno, la respiración diafragmática no es una respiración que va a ser fácil incluirla durante todo el día, pero lo podemos emplear como una especie de rutina, como series, como algo para hacerlo, como antes de dormir o en momentos de estrés y ansiedad que tú necesites relajarte. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un músculo tendinoso que cuando se contrae permite que la cavidad torácica se aumente, se amplía, se expanda. Por ende, con este movimiento permite que entre muchísimo más oxígeno a los pulmones. Después, el diafragma, cuando se relaja, permite expulsar mejor el aire de los pulmones. Vale, ¿cómo practicar la respiración diafragmática? Yo os aconsejo que os tumbéis, que estéis en una posición relajada y tumbados, que os pongáis las manos en el abdomen y que intentéis empujar dichas manos. Lógicamente, para empujar esas manos, tienes que inflar el abdomen. Al inflar el abdomen, estás contrayendo el diafragma y estás permitiendo que entre más aire a los pulmones. Lo vas a notar tú mismo. Haz la prueba. Relájate. Pones las manos en el abdomen. Intenta empujarlas hacia adelante. Vas a notar cómo entra muchísimo más oxígeno en los pulmones. Después, vuelves a expulsar suavemente el aire y el abdomen lo vas contrayendo como si tendrías que meter el ombligo hacia adentro. Recomiendo que utilices este tipo de respiración, por ejemplo, previa a una relajación antes de dormir. Si eres una persona que te cuesta mucho relajarte antes de dormir, pues prueba a practicar la respiración diafragmática justo antes de irte a dormir. Beneficios de la respiración diafragmática o de incluirla en alguna parte de nuestro día. Es una técnica muy eficiente para reducir el estrés físico y mental y ayuda un montón a relajarse para dormir. Mayor oxigenación del organismo con todos los beneficios que lógicamente esto traería. Reducción de la tensión arterial. Mejora la circulación sanguínea y mejora incluso la asimilación de los alimentos. Cosa que esto a lo mejor te importa a ti mucho. Se dice que si mejoras tu respiración plenamente, vas a mejorar tu actitud claramente a la hora de afrontar tus objetivos o los problemas que te vengan en la vida. Gente, estas son las típicas cosas que da mucha pereza incluirlas en tu día a día, ¿no? Porque tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que entrenar, tienes que hacer un montón de cosas. A la gente entrenar y eso o comer, pues más o menos lo hace. Pero a la gente le da mucha pereza el tema de salud postural o este tipo de pautas como mejorar la respiración, ¿no? Como que esas cosas dan mucha pereza. Estirar y todo eso, como que sacar tiempo para eso después de todo el día o de todas las labores que tienes que hacer, es una jodienda. Da mucha pereza. Yo sinceramente recomiendo incluirlo en tu día a día como si fuese una rutina. Pues por ejemplo, antes de dormir. Antes de dormir, mejorar, pues por ejemplo, el tema de la respiración diafragmática o practicarlo para ir cogiéndole un poquito con lo que viene siendo el truco. Simplemente utilizarlo como una pre-relajación antes de irte a dormir. Lo practicas 10 veces, 20 veces, te lo planteas como si fueran series. Y antes de dormir, pues te haces tus 20 respiraciones diafragmáticas y luego, pues a dormir. Y te lo pones como una rutina y lo haces todos los días. Yo sinceramente, casi todos los días, antes de irme a dormir, practico este tipo de respiración y practico, por ejemplo, yo le doy mucha importancia a la salud postural. Aparte que tengo una anatomía un poco complicada que me da bastantes problemas, paso muchas horas sentado en una silla. Por lo cual le doy muchísima importancia a la salud postural. Pues yo como rutina, todos los días, todos los días descargo. El puto psoas ilíaco. Hago unos movimientos, estiramientos dinámicos para rectificación lumbar y rectificación cervical. Y la respiración diafragmática. Lo tengo puesto como rutina antes de irme a dormir y yo sinceramente he notado muchísima mejoría en calidad de vida, mejor sueño y levantarte el día siguiente con ganas de comerte un poquillo el mundo. Pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, son 5 minutos. Si lo incluís como una rutina, al final te acostumbras y ya no da tanta pereza. Incluso te vuelves un friki a estas cosas y le coges el gustillo. Así que nada, espero que os haya servido. Espero que lo probáis. Y si no lo probáis, pues algún día a lo mejor lo vais a necesitar. Acordaos de este vídeo. Y bueno, si no lo necesitáis nunca, pues mejor para vosotros. Así que nada, un beso, un abrazo y hasta luego. Chau! Gracias por ver el video.